en imperdibles de te queremos traerles lo mejor de los videojuegos y es por esto que estamos en croce game una tienda acá en pleno centro de temuco que nos va a mostrar tanto los juegos de playstation como también de nintendo switch así que acompáñenos deportes lucha estrategia acción anime aventura son muchas las categorías que comenzaremos a conocer desde ahora en imperdibles de tec cross game es una nueva tienda que está ubicada acá en temuco y hace muy poco que la iniciaste exactamente hace cuatro meses está establecida en el cual pretendo ofrecer un buen servicio y un amplio catálogo lo que es videojuegos ya sea de la generación pasada de la generación actual y lo que está por venir por ejemplo acá nosotros tenemos xbox xbox one playstation 3 xbox 360 obviamente tengo una sección de juegos usados que esos van y vienen fácilmente gracias al público ya y en la otra campaña tengo lo que son los juegos nuevos de playstation 4 que es un catálogo mucho más amplio que los exteriores y nintendo switch pruebo lucho en soccer más conocido como pez es un juego desarrollado y publicado por la compañía japonesa konami que incluye las grandes ligas y famosos jugadores los que tú puedes mover a través de tu joystick la versión 2019 lanzada en el mes de agosto en todas las plataformas fue muy esperada por sus fanáticos en esta ocasión te vamos a presentar lo que es el 2020 2019 2019 para la edición de playstation 4 ya en el cual consta con características fundamentales ahora con el 4k y el hdr que el rango dinámico para televisores compatibles con 4k ya otra de las características que tiene es que se agregó el modo fatiga es decir que los jugadores se cansan realmente y tú tienes que cambiar porque antiguamente uno trabaja jugada con el mismo mono y no va a dar lo mismo y te ves obligado a cambiar a tu jugador veamos cómo es entonces el p19 y vamos a ingresar un partido amistoso ya para que podamos visualizar el contenido del videojuego bien vamos a seleccionar un partido amistoso ahí esta colo colo grande colo colo es un clásico entonces y ahí esta Deportes Temuco oh aparece Deportes Temuco igual acá mira aquí estamos buscando el Estadio Nacional o cual vamos a jugar o el Monumental, el que salió en este año es el Monumental ahí esta bueno ahí ya estamos escuchando al comentarista Claudio Palma claro y puedes detallar y también el motor gráfico del videojuego hay bastante cambio entre la versión del año anterior ¿cierto? exactamente como te nombraba anteriormente no es 4K la 2018 ahora es 4K con efecto en HDR que es el rango dinámico para el color y la luminosidad la mecánica es similar al anterior pero bueno aquí se cansa el jugador y jugador eso es lo que tu mencionabas al principio tiene fatiga que fue la diseñadora donde tu le ves obligado a lo menos a tu jugador ya exprimido oye pero eso no se puede hacer me gane una amarilla me gane una amarilla que sucio los seguidores de la franquicia Battlefield han debido que tener paciencia ya que la entrega de la quinta versión se retrasó para el mes de noviembre el videojuego desarrollado por la compañía Electronic Arts está ambientada en la segunda guerra mundial y en esta opción es un juego realista de guerra sobre todo esto están implementados en la primera o segunda guerra mundial ya y en esta opción en esta oportunidad el Battlefield 5 tiene la opción de Battle Royale y eso en que consiste? consiste en muchos jugadores contra muchos jugadores o sea 50 jugadores por lado ya pero si tu tienes que estar conectado obviamente tienes que estar conectado con una cuenta plus ya en esta opción el modo de juego que hay y el que tuvimos la oportunidad de probar es de vidas es como tu tienes 500 vidas por cada grupo ya y el que tenga menos vidas pierde así de simple obviamente hay que tratar de defender la zona A, B, C y D y tratar de defender y atacar y así sucesivamente hasta que lleguen a cero los que son el contador de ellos así como el PES también quisimos probar la versión beta que estuvo abierta por algunos días de forma gratuita defender los que quieras A, B, C y D o sea primero tu tienes que ir al A o no? no, donde estén atacando en realidad y como sabes donde están atacando? los puntos azules son los que tú tienes que ya están ahí están atacando pero los puntos rojos no hay atacar y la dinámica de juego es todo siempre así o no? por lo que se ha visto por el minuto sí se va y en comparación a las versiones anteriores? no, las versiones anteriores siguen una historia es distinto es distinto es distinto ah, son muchos un juego que contará con nuevas historias de guerras mapas grandes operaciones y mucho más estará disponible en Xbox Playstation y PC siendo adquiridas en Cross Game en cuanto a la gráfica también es 4K 4K exactamente o sea, todos los juegos que vienen saliendo ya ninguno va a bajar del 4K por lo general no pero hay juegos que se mantienen en los 1080 para mantener una fluidez con los frames por segundo ah, ya ya entre 30 y 60 FPS por segundo se nota la diferencia ya ya hola hola todos los amigos donde estamos ubicados entonces para que la gente venga acá adquirirá un producto porque de hecho son mucho más económicos los precios que en el mercado común el retail exactamente manejo una tasa sobre bajo el 30% de lo que manejo el retail normalmente ya estoy ubicado dentro de lo que es la galería Massman en pleno centro de la ciudad de Muco ya mi horario es de lunes a sábado dos grandes juegos creados para distintos grupos imperdibles que no puedes dejar pasar en tu consola de videojuego la ciudad de Muco ya no 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 Gracias por ver el video.